Vive la magia de la Navidad este sábado 16 de noviembre en el Centro Comercial Mayales Plaza. Invitarlos porque este mes está lleno de muchas sorpresas, es nuestro aniversario y los premios son para ustedes, a que nos visiten, a que puedan disfrutar este sábado desde las 4.30 de la tarde el encendido de luces. Tenemos también el día domingo la Eucaristía de Acción de Gracia, que es para agradecer a Dios por todos estos favores que nos ha concedido en estos 11 años, invitarlos también porque esto es muy especial para nosotros con el padre Luis Fragoso. Y además de todo esto, vienen los Black Friday y bueno, hay que comprar con muy buenos descuentos en esta plaza que tiene sus marcas favoritas. Llega la magia de la Navidad a Mayales Plaza, celebramos nuestro 11º aniversario y estamos felices. Hay muy buenas noticias para toda la ciudadanía para que vengan a disfrutar de una programación especial que tenemos. Tenemos un show de Navidad, tenemos el encendido de las luces, entonces traemos esa magia a la ciudad de Valledupar.